Los políticos en un minuto. Al interior de la Fiscalía del Estado ya se investiga varios agentes del Ministerio Público, sobre todo aquellos que tienen la deplorable costumbre de integrar expedientes de manera apresurada en accidentes automovilísticos, sin contar con los partes informativos de las autoridades municipales de tránsito, lo cual por desgracia no es tan raro que ocurra. Mientras vecinos de 15 colonias del norte de Saltillo buscan de manera auténticamente ciudadana urgir a la Comisión Nacional del Agua para que atienda la canalización de varios arroyos que son responsabilidad federal y que ponen en peligro sus viviendas cada temporada de lluvias, un grupo de morenistas intenta, como de lugar, infiltrarse en el grupo para grillar contra el municipio y el gobierno estatal, cuando en estas instancias lo único que han hecho es tratar de agilizar la solución del problema. Como luego se dice, calumnia que algo queda. Por su propia cuenta, ignorando al subsecretario estatal de Comunicaciones y Transportes, Rodolfo Navarro Herrada, lo cual no en ninguna novedad pues los taxistas lo hacen a cada momento, los concesionarios de la ruta con Urbada Express dieron instrucciones a sus choferes para que comenzaran a cobrar desde este lunes la cantidad de 15 pesos por servicio local. Así a la brava.